No, es lo mismo que ha pasado esta tarde. Guerrero. Le voy a dejar puesto al colega que estamos en este juego por si quiere entrar al colega. ¿Te lo quieres penetrar? 16 años, está fresco. El Castle te lo han quitado, te lo han quitado el Castle. Me estaba dando por jugar con el Castle, sí. Pero bueno, no pasa nada. Me pone el negro y te pone. He todavía cogido, la verdad. ¿Te ha cogido él a ti? Cogí una vez, me metió a la tranca. Y le gustó. Él es el pussy del momento. Aunque acabe ir a la han quitado el retroceso de la pistola y se mata que no vea. Porque mata el túnel. Deben mantener al rehén a salvo. ¡Parend protegida! ¡Viva! ¡Horra! ¡Localización del rehén comprometida! ¡Prepárense! ¿Qué hace este? Hay una trampilla arriba Nos van a meter Alguien tiene que ir arriba No, pero Se pueden colar igualmente Joder Si es que se llegan A ver, tengo que poner barricadas Del castle Una aquí Esta casa va a durar un poquito Porque son un clan y aquí estos dos Están aquí haciendo yo que sé qué cojones No hay ni una puerta cerrada Vamos a durar un veo Espera Ahí han abierto Voy a cerrar esta Espera abuelo, te quedas ahí fuera o te metes Me he quedado Vale, ya me he quedado ahí Chicos, un regalo Vigila esta puerta de aquí Aquí hay dos puertas Si, me estás matando entre estos dos Es que Va a ser mejor salirse Mira la vida que tienen los dos No te salgas No te salgas Estamos perdiendo el tiempo aquí Vamos a tener que entrar José Esa casi no la tenía que haber puesto ahí Bueno, la he puesto cuando estaban estos idiotas vivos Deja abiertas Si nos matan es mala suerte Si nos matan estando aquí Vale, ya está Están disparando ahí Ya van a abrir ahí Agujas tóxicas listas Sí Sí He visto pies ahí No te me cruces No te me cruces No te me cruces Pongo un nuevo cargador Eh, César, déjame esta puerta a mí Hay uno ahí, eh Mira, lo acabo de ver Cuidado que hice el escudo ¿Qué han lanzado? Que me estaba quemando Lo de... Que ha quitado A ver, Luce Bueno Uno estaba envenenado Era montaña, ¿no? Sí Mierda Cien travisado No, no me estoy asomando mucho, eh Pero bueno De momento Lo escucho, pero... Sí, casi Solo está vivo uno de los... Está herido, eh Nos queda eso, solo de montaña ¿Tienes algo para lanzarle? No No, no la juguéis Tiene que... Bien, bien, bien Y hemos ganado con dos imbéciles Que se han matado entre ellos Pues lo han hecho medio bien estos Eh, me ha gustado Han... El José lo tenían ahí Le han tirado el fuego del que ha pitado Y han tirado el humo Porque tendrían también al glas Lo han hecho bien Medio bien No del todo Pum, pum, pum Pum, pum Habría sido mejor Si esos dos imbéciles No fueran retrasados Y ahora El otro matará al otro Y ya está Pero... No, igual incluso Algunos me pegan un tiramio Porque como he dicho Que si son idiotas Pero espérate Es que ya verás Estos negratas A ver si acaban ya Las fiestas, coño Y hacen como que es tuyo Deben encontrar el rey Peace on you Agua una foca con el tego Que si eh Agua el rato solo entiende las cosas Cuando le metes una puta hostia Agua el CD muy bien Si, el mítico vídeo Rato dos eh Me sale todo en inglés Que bueno Mejor Porque así si tienes que decir A alguien donde está No se lo sé decir en español A ver las cámaras aquí Cuidado que no salgan Han puesto castle Yo tengo termita Para abrirles por algún sitio Para abrirles por donde Por detrás Por donde sea Por el culo Pues aquí Quizás puedes abrir También puedo abrir yo Ah pues no Mierda es esta Lo voy a abrir aquí No, parate, parate No tiene nada Ya lo he tirado Vale, el no Está cerrado justamente Con castle Ahí Y está Teniendo un Bandit No ¿Por qué no estamos por aquí? ¿Por donde estoy yo? Bueno, ya habéis entrado Eh, les abro aquí Les abro aquí Ven, ven, ven Que aquí Bandit no está Venid, venid Les abro Y los escribíamos Pero espero que lo ven Vale, les abro Vale, al fondo hay uno Cuidado Copitazo a distancia Hay otro más Ahí a la izquierda Las chancas Marcados No Estoy en su normal Así que como si Estuviese solo Mira, mira, mira El de la granada Mira donde ha puesto La granada Por Dios Sigue ahí Mira, mira, mira A jugar A ver si me la lee Sigue ahí, sigue ahí, fíjate del otro lado Un agente del equipo ligado No, pero ya no estaba viendo esta Es que vaya dueño se han tocado, menos mal que es casual Es que mirad sus puntuaciones Claro, porque ese se ha cargado al otro Es que a poco que haga, no hace falta matar Aquí consigues puntos Si antes se metes suicida, se hubiesen ayudado Tiene un plan, eh, y lo vais a ver Sí, el plan de morir Mira, 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 mira El plan, mira, mira El plan es matar al Ren Hostia puta, lo he visto, eh Y por qué es tan malo que ha fallado Tan mal para el Ren Joder, que malo Es increíble Increíble el nivel De paquetes Menos malo que es, menos malo, hay que agradecerlo No, yo prefería que hubiese matado al Ren La habría expulsado Nivel 21 Y el otro nivel 24 Mira Cada vez que a ti te pasó el otro día y le diste al Ren Vale Pero no se cargó un compañero Por al menos tiene mejor punterio No sé quién cogerme Otra vez Van a coger la Twitch otra vez, así que cuidado La recopilación de los apolillaos Me he estado viendo el otro, el único que hay El único No sé cuándo haré otro Es que hay que ponerse a editar y tal Es que ir a mirar vídeos y vídeos y vídeos Echarle mucho tiempo Deben proteger al Ren Aseguren la sala Bueno, puedes hacer un vídeo con lo que vayas encontrando Y ya harás una tercera parte En lugar del rehen en peligro Mirad por aquí, ¿eh? ¿Yo puedo poner nada más por aquí? 10 segundos ¿Qué han puesto aquí? ¿Qué han puesto aquí? Las paredes metálicas No sé por dentro, dentro ¿Qué han puesto ahí? ¿Quién le has roto eso? Ellos ya Seguro Nos van a abrir bien el ojete Madre mía, estos chavales Están tú No sé ¿Qué han puesto ahí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho ahí? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho ahí? No lo sé. O sea, me ha matado desde la tomada por culo sin apuntar. A ver si muere este que no lo quiero matar, macho. ¿Sabes que es un asco, tío? Vamos a empezar a botarles o algo porque no... Ah, ¿se has matado entre ellos? Sí. Así me ha matado, así me ha matado el... el blitz. La tomamos por una dirección. Mierda, ahí ya resturo. Ahí estás, ahí la B. ¡Eso! Saco a mi rabina. Solo queda un agente de los defensores. Mierda. Misión fracasada. Aliados eliminados. Pero ese cabrón, ¿por qué acierta tanto sin apuntar, tío? Porque lleva caca. Ah, bueno, ya apuntó un momento, pero a mí me mató sin apuntar, lo vi. Vale, que es un casual y que solamente está en juego la pasta y el billete. ¿Pero qué hace ese confuce? Déjale, déjale. A ver si le van a ir. Tienes unos niños ratas, pero de los buenos, eh. De esos de bolsas de doritos ya al lado. Ah, hace como el tuna antes que le dijeron eso mismo y se cargó al B. No, a ver si terminamos ya con la partida esta de los cojones. Sí, la puta agonía. Es que, joder. La gente que es imbécil debería de tener muchas más prohibiciones de las que hay. No, los padres deberían tener prohibiciones para tener hijos. No cualquiera debería tener hijos. ¿En serio? Ahí está en donde antes, eh. Si. Posición del rehén desconocida. La operación sigue en marcha. Por I1 kill the off stage. ¿Y si me lo cargo? ¿Le pego un tiro? Vale, te vamos a echarle. ¿Se lo puede? Mute. No se lo puede. Me puede expulsar. Ah, toma por culo. Buena. Pues si, si, por el caso de la gana sabemos esta, luego le mato yo. Cuidado, este no sé si... Digamos si va a ser amigo suyo. Es un amigo suyo. Vaya dos amigos. No, estaba esperando. No, estaba esperando. Digo, a ver si te dispara a ti para dispararle yo. En serio. Estoy deseando hasta perder la puta partida. Si, yo voy a ir al saco. Si, yo voy a ir al saco. Estaba reventando cámaras para coger puntos de fuera. Duplico. Outro. Negúcio. De nada. Que esté José Dino. Que están en el otro lado, este en el... Que no es el otro lado. Sí. Sí, están en el otro lado. Es el otro lado. J'yos tan ahí At left me a saber pecham Chants acá a ver Es imposible, debería haber matado ya a Tachanka y al otro Cuidado, espera a la puerta, apunta a la puerta Chita, tiene que disparar Mierda Levantate, a lo mejor lo ves Necesito humo, ¿alguien tiene humo? Te he muerto ¿Eh? Te he muerto yo Tenéis 30 segundos para entrar No, ese es el de Ren, es el de Ren creo ¿Eso es el Ren? No, no, es un tío No, tío Pero, es un bug Ya se lo ha cargado ese Mierda Ahí, ahí, está recargando Mierda Cinco segundos Otra puta ronda más Este va a ir a matarme, ¿eh? Le mato yo, le mato yo Tenemos que matar El primero que saca de nosotros, el tenemos que matar Al chip dash este de los cojones Sí Voy a volver a coger al Glass Me está apostando Pero es sitio mejor Cógete escudo, José Cógete escudo No, no Aunque no, pero es para que no te mate él Más rápido Aunque no te guste Cógete el Bleach Que te va a matar Vamos a ver si somos más rápido de nosotros Ya, pero tiene esa pose El chino da igual, va a morir igual Y terminamos ya Ya, bueno, pero no puede ganar el billete Deben recuperar al REN No, porque creo que salga en otra parte No, salimos juntos creo Es casual ¿Sí? Creo que es aleatorio Es el juego donde se encuentra el REN Si se encuentra Pero salimos todos juntos Yo creo que sí Aleatorio, pero todos juntos Igual, en el mismo sitio de antes, ¿eh? Vale Que muten, que muten Inserción en 10 segundos Ahí, zorras 5 segundos y fuera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así se llama Vamos, lute Así se llama A ver si va a ser amigo No he dado tiempo a darme Así que Bueno Más cabrera tiene que estar Me ha matado el nuestro Amigo, ¿no? Mátale a tu ahora Mátale a ese hijo de puta Ha venido detrás como un puto cobarde No ha tenido huevos Hacedlo Ni cuando estabais todos juntos Cuida por él Mátale, mátale que te viene detrás Ahí Cambio cargadores A ver si salen A ver si vienen por nosotros Inserción en el código Estoy llamando Pero el que a lo mejor salen a por nosotros Bueno Si esperábamos nos cargábamos a 1 o 2 ¿Pero dónde es? No Aquí no es Mira, sígueme Igual ya están por aquí Ahí, a la izquierda Sí, era ahí Voy a llevar Pues a alguien cerca Voy a montear Sí, sí, yo no Hasta montear No, pero ahí no da Ahí no da No Está todo cerrado Pero no puedes abrir igual el cáster No Esto no Aún T4 Ahí, ahí, ahí Ha roto un montón de mierda Ha tomado por el culo el escudo No, no, le he roto No, te pongas en medio, cabrón Cambiando cargador Sí, tenía ese a tiro Se da en medio, pero No, no, le he roto un montón de mierda Uff, me han dado, eh ¿Tiene granada? Para, ya no, no Ya, no, se le ha estado ya ¿Dónde está el tío? Ahí, otro escudo Yo probaría a disparar a través de la pared de esa de madera A ver qué cae Si te cagas, pues malo Es esta No, no, pero ahí no se puede Ahí no se puede Ahí han puesto de... Ah, entra ya Bueno, reportar chips Sí, yo he reportado todo Además no se le ha reportado por cierto Si no, por ser tóxico No te cagas un niño rato Viene sopliditos